Trae para ti el minuto a minuto, Bancomer usa el banco a tu favor Vaya golpe a los potros, nos vamos al minuto a minuto, este disparo iniciaba bien el aflante buscando la portería contraria Arroyo, mucho esfuerzo, Pocotino hoy para Arroyo A los 28 minutos esta de Lucas Lobos, el balón que va y se estrella en la base del poste, ahí se pudo adelantar el conjunto felino Al minuto 44, ahí está Pulido metiendo un soberbio, disparo abajo, aguanta muy bien la marca de Sepúlveda Se crea el espacio sobre el lado derecho, mete un zapatazo abajo, buen gol para Pulido Impecable la técnica de golpeo, minuto 45, iba a llegar esta para el conjunto del Atlante y la pelota que pasa apenas por un costado Minuto 62, un segundo tiempo que en esfuerzo no podemos decir nada del Atlante, pero en fútbol muy poco Sí, se fue metiendo sobre una inercia de la cual ya no pudo salir Minuto 77, Michael Arroyo, la pelota que pasaba por un costado de la portería custodiada por el matute Se tiraba hasta desde la playa, Arroyo buscando hacer el gol Y esta jugada es donde los dos se equivocan, una entrada muy fuerte, luego llega a reclamar tirando golpes Se equivoca, ahí está la presión, Tigres tiene que calmarse, Tigres sigue adelante El Atlante todavía tiene la vela prendida para la cuestión de la salvación Y ya prácticamente sobre el final, una equivocación de Héctor Miguel Morales Durísimo el impacto sobre la figura excluyente que tuvo este partido, Adam Pulido Ahí está un clarísimo penal, y viene Alan para firmar el 2 por 0 Hoy Tigres son mejor que Atlante, hoy Tigres está peleando por meterse a la liguilla Diga Bancomer trago para ti, el minuto a minuto, Bancomer usa el manco a tu favor